Para volver a tener los impulsos Ah, ¿a poco escuchando música te vuelves más inteligente? ¡Ay, espérate! ¿Ves que la música es algo muy elevado? ¿Acaso tú sabes lo que quiere decir música? Claro que lo sé Yo tengo una tía que normalmente dice que es bien música, era muy vieja de su... No ofendas al lado de las musas Esto quiere decir música, en griego, el arte de las musas Escucha, ya, sacado de tu mamugos La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y sienten mis hijos ¡Oran! O sea que, a ver, habla, cállate, cállate, cállate Ahí está, sonido y silencio de música Pero respetando los principios fundamentales de la melodía La melodía, la harmonía y el ritmo Ahora, ¿ves que? La melodía La melodía La melodía Ritmo Ritmo ¿Eso es musical? Sí Sí Es que la intersección es complejo para los textos psicoanímicos que tú no entenderías Esos psicoanímicos que ya pasamos en una facultad que dicen que son psicología No suenan como a las emociones y al alma y a las metáforas y al Dios, a la poesía Así, más o menos Pero mira, de pronto escuchan con bestia mimosas Voy a dedicar, si ustedes lo permiten, esta primera melodía que se llama Elegiria musical Esa es la chile de energía Pero... Divertimento ¿Cuál? ¿No se mueve? ¿Eso es cotas? ¡Ay! Eso es un chilo, el bol Ay, amor Yo tengo un movimiento que ven Chinebolpa ¿No? Oh, vamos Lo vamos a escuchar. No, amigos Aquí nos vamos a escuchar Toca un buenito El amigo de klein Se extrañamos Ya, más ¡Gracias! 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 Si… esto, no lo voy a saber. Ayer mi mamá rompió la cara de Betón Escocia y empezó con el chiste de que yo estaba concierto de ritos. ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira! 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 7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7